Bienvenidos y bienvenidos a la campaña de la semana, ya sabéis, esa serie de tutoriales de Banaco.com donde repasamos una campaña cada semana, aportamos en directo y vemos las principales claves de éxito. Vamos a ver una campaña de un corto, un corto que es parte de la convocatoria conjunta de Verkami con el Salón del Cine y las Series. Como siempre vamos a repasar cuatro claves de éxito, pero antes os recuerdo que todos los cursos online y tutoriales de Banaco.com los podéis encontrar en el apartado de formación, muy fácil, muy sencillo, simplemente tenéis que ir a este apartado y subapartados tutoriales o cursos online para cada una de las temáticas. En primer lugar, los tutoriales, aquí podéis encontrar tutoriales desde lo más básico a lo más avanzado, totalmente gratuitos donde podréis aprender cómo aportar a campañas, cómo compartir campañas de crowdfunding, cómo gestionar aportaciones, cómo decidir la plataforma de crowdfunding más adecuada para vuestro proyecto e incluso temáticas interesantes como la de crear un buen vídeo de campaña o diseñar una campaña de éxito, como hemos podido ver con análisis de más de 16 campañas de crowdfunding o, por supuesto, esta serie de tutoriales de campaña de la semana, donde ya llevamos ni más ni menos que 16. Este es el número 16. Bien, los cursos online, en cambio, son exclusivos para suscriptoras y suscriptores premium de Banaco.com. Llevamos ya 34 cursos y 278 clases y podéis encontrar aquí también cursos de nivel básico, intermedio avanzado, totalmente exclusivos para suscriptores. Podéis encontrar temáticas tan interesantes como las herramientas básicas para tu crowdfunding, usando herramientas como KickTrack, KickLytics o, por supuesto, Google Analytics. También el curso de gestión de costes con herramientas interesantísimas como la RCC o la RCVM, dos ratios muy importantes para vuestras campañas, cursos de herramientas de comunicación, las 20 reglas de oro, la guía básica de crowdfunding y muchísimo más, como, por ejemplo, cursos de creación y gestión de campañas en diversas plataformas. Verkami, Ulule, Kickstarter, Indiegogo, Goteo, Patreon y mucho, mucho más. Ya sabéis que la primera clase de todos los cursos es abierta, así que podéis echar un vistazo y decidiros antes de formar parte de esta familia de suscriptores de Banaco.com. Bien, vamos a ver, sin más dilación, los cuatro puntos de la campaña de la semana de esta semana. En primer lugar, veremos la audiencia y reflexionaremos cómo, según la audiencia que tengamos, podemos calibrar y debemos, además, calibrar el objetivo de recaudación. En tercer lugar, veremos la importancia de los actos en vivo y cómo, gracias a estos actos, podemos conseguir grandes recaudaciones en los primeros días de campaña. Y, en cuarto lugar, veremos la importancia de la dedicación exclusiva a la campaña de crowdfunding cuando ésta empieza y, sobre todo, mientras está durando esas cuatro o cinco semanas de duración con la campaña activa, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, como siempre, todo ello con ejemplos en tiempo real. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es irnos a ver la campaña de Bandada en Verkami. Ya veis que llevan 746 euros de un objetivo de 2.000, un objetivo mesurado que han podido calibrar y han calibrado muy bien con la pequeña comunidad incipiente que tiene esta campaña de crowdfunding. Como veis, en Facebook, directamente han empezado hace poquito, tienen 283 personas que siguen las andadas de este equipo de producción que está creando esta grande película, este gran corto, que seguro que va a ser un éxito, ¿de acuerdo? Pero, como veis, con una comunidad pequeña, lo que debemos hacer, evidentemente, es calibrar muy bien el objetivo de recaudación y poner un objetivo mesurado. Antes de seguir, vamos a echarle un vistazo al vídeo para centrarnos un poquito en lo que es este proyecto. ¡Vamos allá! Bandada es un proyecto que quiere mezclar el cinema de real con lo de ficción, generando así una fuerte contaminación entre géneros diferentes. Hemos empezado con la adquisición de material vídeo, grabado por un documental del 2005 de Pilar Gutiérrez, que nunca fue acabado por problemas internos a la producción. Y esa es principalmente la fuente inicial a la cual queremos añadir un nuestro punto de vista. Y también es un pretexto para profundizar las razones que condujeron al fracaso de la peli. De esa idea, creo ser interesante el trabajo hecho sobre las imágenes de archivo, junto a lo que todavía tenemos que hacer con el rodaje efectivo que estamos desarrollando. Buenas tardes, soy Jacob Meneguín, el director de la fotografía de Bandada. Yo y el director empezamos a hablar de este proyecto hace unos dos años, y en ese tiempo hemos discutido mucho sobre la iluminación y la fotografía necesaria para este proyecto. Creo que va a ser muy interesante la manera de grabar este proyecto, porque va a ser una mezcla entre algo que es más documental y una parte de ficción. Y para crear este estilo necesitamos alquilar un equipo profesional. O sea, una cámara de cine con una lente cinematográfica, también alquilar un dolly, y aunque sea una sola location, necesitamos iluminarla adecuadamente con luces cinematográficas. Todo ese equipo tiene un costo bastante elevado y por esa razón pedimos una ayuda económica. Hola, soy Antonio Lama, el productor de Bandada. Conocí a Alberto porque hizo prácticas con nosotros fuera de campo y nos presentó su proyecto de cortometraje. Cuando lo leí, bueno, me gustó mucho porque era un proyecto muy personal, un corto más experimental que todo lo que habíamos hecho hasta el momento, en este cortometraje, también era un cortometraje muy sencillo de grabar, que requería muy poco presupuesto y que creemos que con una campaña de crowdfunding podremos conseguir todo lo necesario para grabarlo. Que esperamos vuestra ayuda, vuestras contribuciones y a ver si conseguimos llegar a nuestro objetivo. Bien, como veis, un vídeo sencillo pero muy efectivo, donde sale no solo el principal conceptualizador, el creador de la idea, sino también, como veis, el director de fotografía y también el productor. Muy importante esto, muy importante que se trabaje consecuentemente y con mucha fuerza el mensaje y que además salgan diversas partes del equipo, que salgan bastantes protagonistas de esta historia y que expliquen los motivos por los cuales están haciendo crowdfunding, ¿de acuerdo? Puede ser, como es el caso, un tema de producción o puede ser también un tema de, ya sabéis, coparticipación o colaboración en el sentido de crear algo de forma colectiva. Se pueden hacer todos los enfocas que queráis, pero lo importante es que deis la cara en los vídeos y que trabajéis muy bien esa transparencia, ¿de acuerdo? Como veis, es una campaña muy ordenada, con un índice muy claro, con 7 puntos y allí podemos ir viendo diferentes aspectos importantes, como por ejemplo un trailer, ¿vale? Que también es importante que sepáis que se puede hacer más de un vídeo en una campaña y con estos vídeos podemos ir desgranando un poquito la temática del proyecto y también, como veis aquí, muy importante el desglose de los costes, 20% para arte, 10% para vestuario, 5% para maquillaje y peluquería, 10% para catering, 10% para transporte y, sobre todo, la parte más importante, el material de rodaje que ocupa un 35% de todos estos fondos, ¿de acuerdo? También, muy importante, las recompensas que están muy bien trabajadas, cada una de ellas, bandada de visionados, bandada de descargas, bandada de DVDs... Podemos ir viendo diferentes ítems que se van añadiendo, desde visualizar el corto online a poderlo descargar y aparecer en los créditos, a llevarse el DVD con extras del corto o incluso un póster original de la película y también, por supuesto, una mochila y una copia firmada del guión y las notas del director, ¿vale? También tenemos recompensas todavía de tramo superior, donde puedes asistir al rodaje, es decir, puedes participar, aquí está el aspecto de también coparticipación en la campaña, muy importante e incluso poder formar parte del equipo de producción, ser como productor ejecutivo de lo que es este proyecto. Muy importante también, esta infografía muy interesante para decidir, para saber exactamente cómo se es mecenas en Verkami de un proyecto. Decidete a colaborar en nuestro proyecto, escoge una recompensa, si logramos el objetivo se realiza el cargo y rodamos bandada y recibes tu recompensa. Y el calendario previsto, muy importante también, otra infografía interesantísima. Ya veis que es súper chulo cómo han trabajado el diseño gráfico de esta campaña, siempre con los pájaros de la bandada y cómo van marcando los diferentes hitos que hay en el proyecto. Enero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, con la producción y la entrega de las recompensas. El equipo también muy importante cómo lo han trabajado, desde guión y dirección, a también, por supuesto, todos los ayudantes, auxiliares de dirección, por ejemplo, el script productor ejecutivo, aquí vemos a Antonio Lama, que lo hemos visto también en el vídeo, dirección de producción, ayudante de producción y director de fotografía y todo el punto de fotografía también muy importante para este proyecto. También la parte de diseño está mencionada y todos los protagonistas, hasta incluso el jefe de sonido y la música, podemos verlo aquí. También, por supuesto, el equipo artístico, ¿vale? Y la productora y toda la, por así decirlo, todo el plantel de colaboradores del proyecto que están muy bien también explicados en la campaña. Y como vemos, también el vídeo de Paul Nicholson, John Wright y Hannah Stevenson, que es parte de la inspiración que podemos ver en lo que es la conceptualización de este proyecto, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la zona de más información con Facebook y YouTube, donde podemos recabar más información sobre el proyecto, como hemos visto antes, en Facebook. Ya hemos visto las recompensas, son verdaderamente muy interesantes y vamos a realizar una aportación, como siempre realizamos en directo, para poder, gracias a esta aportación, participar, como mencionas, y que también veáis cómo se realiza este tipo de proyectos, cómo se realiza la aportación en Verkami en concreto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la aportación de 20 euros, le la vamos a dar aquí. Y lo primero, como siempre ya sabéis, me piden el email para que me identifique como usuario de Verkami. Ponemos nuestro correo electrónico, muy rápidamente. Y le decimos que somos usuarios de Verkami, con lo cual debemos introducir también la contraseña. Cuando ya tenemos todo esto hecho, le damos a Enter. Y rápidamente me recuerda que vamos a aportar 20 euros y que tenemos estas recompensas. Visionado online, descarga y aparición en los créditos, además del DVD completo de bandada con la banda sonora y el making of. Le damos a aportar. Y rápidamente nos vamos al corredor, que veréis los numeritos en difuminado como siempre, pero muy rápidamente entramos los números de la tarjeta de crédito y cuando tenemos todos los números, que ya sabéis que son tres series de cuatro números, ¿vale? Muy rápidamente le damos también a mes y año de caducidad para que rápidamente tengamos esto también completado. Y los tres numeritos que hay en la parte de atrás de vuestra tarjeta de crédito, que es un código de seguridad. Y le damos a pagar. Y rápidamente, como veréis, participamos en la campaña y preautenticamos nuestra aportación, ¿vale? Esto significa que hasta que no se acabe la campaña no nos cobrarán este dinero y solo nos lo cobrarán si como mínimo la campaña llega al 100%. Le damos a continuar y aquí veréis, ya sabéis, la página para compartir el proyecto que lo voy a hacer a continuación. Muy importante que también os detengáis en este punto para compartir el proyecto en Facebook y en Twitter y darle apoyo no solo aportando económicamente, sino también, y muy importante, apoyándoles comunicando, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto los cuatro puntos, lo importante de la audiencia, el objetivo y también la dedicación, que debe ser constante. Aquí vemos que en el proyecto nos falta un punto de apoyo en la parte de comunicación. Todavía no se ha hecho ninguna actualización porque solo llevamos tres días de campaña, pero es importante que estas actualizaciones se realicen de forma muy regular, ¿vale? Y es un punto que voy a comentarles a los creadores para que cuanto antes hagan una primera actualización del proyecto, aunque ya hayan cumplido la regla 30-90-100. Y hablando de eso, me quedaba pendiente decir la parte en vivo. La parte en vivo de este proyecto es muy importante porque han conseguido el 30% también en mucha proporción gracias al apoyo que recibieron en el Salón del Cine y las series. Ese acto en vivo que se realizó allí, donde la gente aportó en vivo y en directo a las campañas con un euro de cada una de las entradas del Salón del Cine, ¿vale? Es importante que trabajéis también los actos en vivo porque gracias a estos actos en vivo podéis, por ejemplo, conseguir cumplir este objetivo inicial del 30% en los primeros siete días de campaña. Y bien, ahora sí, sin más, gracias por estar ahí. Os agradezco, como siempre, haber participado en este tutorial y me despido hasta la siguiente semana donde veremos, como siempre, otra campaña de éxito destacada. Gracias y hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!